Bueno, pues ya estoy aquí pladeando en las islas de Lofoten, que son una maravilla. La verdad es que está todo lleno de... desde que he llegado está todo lleno de montañas por todos los lados y todos son picos puntiagudos. Y además he encontrado un día espectacular hoy. Estoy disfrutando un montón. La verdad es que tendré que volver en el futuro, sin la bicicleta, para caminar por aquí porque es una pasada. Todo lleno de picos y precioso.